Yo no soy un itute, yo soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me ponga nena, es un valdoto Que me ponga nena, es un valdoto El maldoto jome, mandame loquito Yo no soy un ":¯» Yo soy un ida, es un welldoto jome, mandame loquito Yo no soy un feit, yo soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me ponga nena. Es un valdoto jome, mandame loquito Te lo quito Tama mamá, me lo quito Tora que pimpea, jota pimpea, Nati Yole y mi lado, te te digan que nací Tora que pimpea, jota pimpea, Nati Yole y mi lado, te te digan que nací Tala, tala, tata Tala, tata